Hola que tal soy Giorgio y en este video si te quedas y me acompañas te voy a enseñar a realizar unos gnomos navideños. Así que te invito a que te suscribas al canal y si quieres aprender a realizarlos entonces quédate acompáñame y te lo muestro. Para este trabajo requeriremos fieltro, iniciamos con un cuadrado de color rojo el cual doblaremos por la mitad para crear dos rectángulos, pero le voy a redondear la parte superior para después separarlos en dos y posteriormente unirlos nuevamente con hilo y aguja. Vas a coser todo uno de sus lados y pararás para después comenzar a decorar, así que le voy a sellar de manera horizontal un listón de terciopelo blanco y de manera vertical uno igual pero de color rojo. Le voy a colocar también estos pequeños pompones, mini pompones que hacen un contraste muy bueno y muy en la temática navideña. Y a modo de botones le voy a coser unos cascabeles dorados. Por supuesto la decoración va a depender de tu gusto y tú vas a crear tu propio diseño, pero siempre está la opción de seguir paso a paso la que yo te muestro en el video. Finalmente le sello esta tira de gamusa a modo de cinturón, como toque final. En la parte de abajo un pequeño óvalo para darle la base y pueda sostenerse en pie. Y para darle estabilidad comienzo rellenando con arroz o le puedes poner cualquier otro material pesado y terminamos de rellenar con esponja para almohadas. Para el gorro nuevamente un cuadrado doblado por la mitad, en esta ocasión un poco más largo. Vas a copiar este patrón, se trata de un gorrito. Evidentemente debería tener el mismo ancho que la cabeza del nombre. Así que lo recortas, le das vuelta para hacer coincidir los lados rayados y dejarlos limpios por fuera. Y siguiendo el mismo procedimiento y la misma puntada vamos a coser todo su contorno. Como toque final le voy a sellar un pompón blanco justo en la punta. Para la barba puedes conseguir algún peluche de pelo largo o seguir este procedimiento. A un trozo de estambre blanco le vamos a unir tiras dobladas por la mitad en todo su largo. Es muy fácil. Y una vez que llenes todo el trozo de estambre, vamos a comenzar a desenredar. Te recomiendo que utilices un peine de cerdas de alambre, el que se utiliza para los perros, pero uno que esté firme y duro servirá. Es momento de sellar la barba, rellenar el gorro y sellar todo en el cuerpo del gnomo. Como siempre los detalles son muy importantes en las manualidades. Le voy a hacer una bolsita o un morral. Y no te olvides de ponerle un contenido bien navideño a su morral. En el caso de la nariz y los zapatos utilizo pasta para modelar. Puedes utilizar cualquier pasta que endurezca el aire. Lo voy a pintar una vez que seque con pintura acrílica negra. Para posteriormente sellarlos al cuerpo. Yo he utilizado pegamento de contacto resistol 5000, pero hay una gran variedad de ellos en el mercado. Utiliza el que más te convenga. Y listo, habrás terminado tu gnomo navideño. Puedes crear diferentes tamaños y con diferentes colores y texturas. Estoy seguro que vas a crear una colección bien genial y vas a poder decorar así tu espacio navideño. De verdad deseo que te haya gustado y que lo pongas en práctica. No olvides suscribirte y que estés muy bien. Hasta la próxima. ¡Gracias!